Buenas noches, cariño. Buenas noches, mamá. Que duermas bien, hijo. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mamá. Simulación interrumpida. Simulación interrumpida. Simulación interrumpida. Simulación interrumpida. Simulación interrumpida. Muy bien, señor Billis, ¿no? Eh, mis amigos me llaman Bill. Ajá. Señor Bill, ¿puede decirme lo que he hecho mal? ¿Me he caído? No, no, antes de eso. ¿Alguien puede decirme cuál ha sido el gran error del señor Bill? ¿Nadie? Oh, repasemos la grabación. Vamos allá. Eh, a ver... Pa, 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 pa. Ahí, ¿lo ven? La puerta la ha dejado abierta. Oh. Y dejar la puerta abierta es el peor error que puede cometer un empleado porque... ¿Eh? Eh, ¿puede entrar el aire? ¡Puede entrar un niño! ¡Oh, señor Waternos! No hay nada más tóxico y letal que un niño humano. Solo con tocarnos puede matarnos. Si dejan la puerta abierta, cualquier niño puede entrar en esta misma fábrica, en el mundo de los monstruos. ¡No entrar en la habitación de un niño! ¡No me obligarán! Claro que entrarán porque precisamos esto. Nuestra ciudad espera que ustedes recojan los gritos de los niños. Sin sus gritos no tenemos energía. Sí, es un trabajo arriesgado. Y por eso necesito que se mantengan en forma. Necesito asustadores decididos, tenaces, exigentes, que intimiden. Asustadores de la talla de... James P. Sullivan.